Bueno, obviamente los 100 años del nacimiento de Evita ameritan una reflexión, precisamente la charla se llama Gestión de Gobierno y Mito Popular, porque precisamente esa gestión de gobierno, recordemos que solamente necesitó 7 años de vida política para hacer lo que es Evita en el imaginario colectivo y en la historia de la República Argentina a punto tal que no hay ninguna mujer con el mismo parangono, la misma importancia que ella en toda la historia argentina, ¿verdad? Eso digamos como para empezar. Por otro lado, también creo que es muy importante recuperar toda esa función de gobierno, esos 9 años de gobierno peronista que generaron una ilusión muy grande, llevada a la práctica, que no quedó una ilusión, en el pueblo argentino, porque yo creo que hasta la llegada del peronismo, el pueblo argentino siempre tenía obligaciones pero no tenía derechos y con el peronismo vinieron los derechos y vino la justicia social, vino la independencia económica y vino la soberanía política que no por nada son las 3 banderas fundacionales del peronismo. Así que bueno, mi idea es un poco explicar todo eso, ir de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular, hablar de esos 9 años de gobierno peronista, hablar del rol de Eva Perón dentro de ese peronismo y por supuesto, no eludir y hablar de la coyuntura actual que está pasando en nuestro país. ¿Cómo ve la coyuntura actual justamente? Decía usted, no hay mujer en la historia de la política principalmente como Eva. ¿Cómo ve hoy a la mujer en ese contexto político? Bueno, la mujer obviamente ha avanzado y realmente tiene los derechos que realmente se merece. Nuevamente hay que volver al peronismo hasta que el peronismo no le dio el voto a la mujer, las primeras elecciones de 1951 fueron la primera vez que las mujeres votaron en la Argentina. Hasta ese momento, por el solo hecho de ser mujeres, las mujeres no votaban en la Argentina. Entonces, evidentemente, a partir de ahí, hay una función muy importante y increyendo de la mujer que se va a ver no solamente en los cargos públicos con diputadas y senadoras de origen peronista y no peronista también, sino cuando cae Perón en el 55, en la famosa llamada resistencia peronista de 18 años de lucha, donde la mujer tuvo un papel preponderante. No solo porque salió también a protestar a la calle, sino porque ayudaba a los presos, a los perseguidos, a los encarcelados, dándole la apoyatura para que evidentemente pudieran salir cuanto antes de la cárcel y si no salían, al menos fueran asistenciados y mantenidos como presos políticos con condiciones y no como ocurrió después con la última dictadura militar, donde evidentemente se secuestraba y desaparecía Mansalva, como todos conocemos. También ahí, nuevamente, las mujeres se hicieron presentes, no solo con las madres de Plaza de Mayo, que todos conocemos el heroísmo de ellas, sino antes, en el gobierno de Isabel Martínez en 1975, cuando muchísimos compañeros peronistas fueron encarcelados y esas madres de esos presos también salieron a dar lucha y a explicar por qué esos muchachos estaban presos. Usted hablaba de coyuntura actual, ¿cómo ve al peronismo hoy en esta coyuntura justamente actual? Bueno, yo creo que está en una posición inmejorable. El secreto, como todos sabemos, es que haya una unión de esas fuerzas peronistas, que se arme un decálogo, pueden ser 10, 12 puntos esenciales, fundamentales, donde se diga claramente qué es lo que se va a hacer y por qué se va a pelear. Y eso va a llevar a que el pueblo acompañe, y yo creo que es lo fundamental y lo que hay que hacer para tener las posibilidades, no solo de ganar las elecciones, sino ganarlas en primera vuelta, porque me parece que eso es importantísimo para evitar cualquier maniobra de cualquier tipo. ¿Quién cree usted que sería hoy el máximo referente del peronismo en la República Argentina? Bueno, esto es personal, obviamente yo no digo que todos pensemos igual, pero yo creo que Cristina Fernández de Kirchner es la persona indicada, digamos, para llevar adelante este proceso de recuperación nacional. Precisamente cuando venía en el avión, me había comprado el libro, sinceramente, recién voy por el primer capítulo, 50, 55 páginas, pero es un libro lleno de verdades y creo que ella viene para componer y para recomponer la sociedad y no como se quiere hacer creer por el odio y el revanchismo. Y eso me parece que es fundamental para que este país tenga futuro. Es decir, traduciéndolo a palabras concretas, que todos tengamos nuevamente posibilidades de salud, trabajo y educación, educación para nuestros hijos, trabajo para nosotros y un futuro digno de ser vivido. Y no como pasa ahora que muchos jóvenes están nuevamente buscando una segunda ciudadanía para irse del país. ¿De que sea posible esta unión que dice usted que es necesaria? Está en el mérito de los dirigentes que se pueda llevar a cabo. Lo que yo estoy seguro, mejor dicho, perdón, es que si se hace el pueblo va a acompañar. Porque evidentemente ese pueblo cuando es receptivo, cuando hay cambios sociales importantes y si no basta con mirar las fotografías de estos 9 años de gobierno peronista, donde evidentemente el país se dio vuelta, vio como cuando usted pone la mano dentro de una media y la da vuelta. Bueno, eso exactamente ocurrió en este país en el sentido que se empezó a tener todas las necesidades básicas satisfechas.